La música y el humor han sido los protagonistas del fin de semana torrijeño. El Palacio de Pedro I acogió diferentes espectáculos como una bala organizada por el grupo de baile Valdeolí, en la que todos los beneficios fueron destinados a la colegiata de Torrijos, consiguiendose recaudar 1.618 euros que serán utilizados para reparaciones que necesite la misma. Por otro lado, el cantante Diego Martín llegó el sábado al Palacio de Pedro I para animar al público con las canciones de su nuevo disco Con los pies en el cielo y algunas de las más conocidas de discos anteriores. Y para terminar la semana, nada mejor que unas risas con la primera parte de la semifinal del concurso de monólogos Torrisas. Además, también fue inaugurada la exposición de Carracas y Matracas de Paco Marcos Fernández, que estará en la sala de refectorio del Palacio Pedro I hasta el 16 de abril.